Saludos cordiales, afición azul, bienvenidos a este subprograma emelexista.com Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y les doy la bienvenida a todos ustedes a este espacio dedicado a la afición azul El día de hoy emelexista ha jugado un partido por la fecha décimo cuarta de la primera etapa de la Liga Pro y ha mostrado una vez más un nivel pauperre, un nivel vergonzoso un nivel bajísimo, intolerable la verdad, decepcionante ver un nivel tan bajo en la cancha ver a un equipo completamente inferior atacarnos, arrinconarnos, dominar más la pelota que nosotros un equipo que apenas la fecha anterior acababa de recibir cinco goles contra el Deportivo Cuenca pero bueno, vamos a calmarnos un poquito, vamos a revisar los mensajes y principalmente les damos la bienvenida y les agradecemos que este programa llega con todos ustedes gracias al oficio de Banco del Austro que marcó un golazo con sus nuevas tarjetas de crédito y débito fútbol solicítalas ahora en agencias o en Banco del Austro.com y recibe beneficios exclusivos como el 10% de descuento en maratón en la categoría fútbol así que conoce todo lo que tienen para los amantes del rey de los deportes el fútbol se vive con Banco del Austro, ya saben, tienen que entrar a BancoDelAustro.com aquí le ponemos abajo la dirección para que no se nos pierdan en este momento ustedes tienen que entrar para allá Banco del Austro y Mastercard se unen para brindarte una experiencia futbolera inigualable gracias a las nuevas tarjetas de crédito Mastercard Fútbol con cada compra que realices participas en el sorteo de un viaje para dos personas a vivir la final de la Comebol Copa América 2024 así que solicítala ya en agencias o en BancoDelAustro.com este y más beneficios se vienen para el verdadero hinche ecuatoriano el fútbol se vive con Banco del Austro así que aquí abajo está la dirección de una vez piden su tarjeta ML que ya voy a pedir la mía, yo también ya se las voy a mostrar aquí en el programa así que ya lo saben, corran, corran a la página de Banco del Austro para que ustedes también ya tengan la tarjeta eléctrica que ninguno de los azules le debe fallar así que pues empezamos con el programa el día de hoy vamos a empezar leyendo los comentarios porque la verdad que yo no tengo nada bueno que decirles sobre el equipo Rubén Coelho nos dice falta Miller y Mena muchas gracias por su saludo sí, definitivamente que nos hace falta la verdad que MLE no tiene creación por mucho que haya mejorado en el aspecto defensivo es un desastre al momento de atacar así que vamos a pedir la ayuda a nuestro querido amigo a pedido del público que estamos con ustedes, el oso Luis Baez, ¿cómo estás Humberto? buenas noches, saludos a toda la afición no sé si se me escucha, se me escucha voy a apagar el parlante mientras tanto da la bienvenida aquí ok, bienvenidos a todos muchachos aquí ya con este ahí medio medio agridulce pues bueno, los triunfos del bombillo ya están siendo acostumbrados a que sean agridulces no es que es una gran victoria el día de hoy ha sido algo inaudito que pues bueno se vino ese autogolazo que a la larga pues bueno pues son cosas de replay el equipo no está jugando a nada ya lo estamos diciendo desde semanas pasadas programas pasados y lamentablemente la situación no mejora así que esperemos a que todo esto cambie con la nueva dirección técnica ya sabemos que Hernán Torres hasta este fin de mes de junio está aquí en el club y esperemos que todo mejore porque el equipo hoy nuevamente no jugó a nada los cambios los cambios Humberto de Meli y Herbés estaban fundidos en Ibarra y eso que Ibarra es más bajo que Quito todavía más bajo que Cuenca entonces es una situación preocupante algo pasa con el tema de preparación física pero o sea ya el equipo está desganado es como cuando se te pega o se te quiere pegar la mediocridad de otro el equipo ya se contagia y una de las cosas que me di cuenta fueron los tres cambios que hicieron que hizo el profesor al inicio del segundo tiempo metiendo a Michael Solís a Ronnie Borja el que era tan pedido y a la yo ya lloví los tres fueron una lágrima en el desierto Humberto tanta la gente escuchaba o veía en los chats grupales de los emelecistas metan a Ronnie Borja metan a Ronnie Borja incluso uno preguntó ¿por qué no meten a Ronnie Borja? cuando Ronnie Borja ya tenía como diez minutos en la cancha entonces ahí te das cuenta que el jugador a veces uno dice ¿por qué es que no lo pone el técnico? yo puedo decir ¿por qué no lo pone el técnico? un jugador que se mostró de manera displicente solamente veía las jugadas no iba a marcar no iba a presionar por ahí en los últimos minutos un tiro al arco ya cuando estaban en las postrimerías del partido creo que era minuto 93 más o menos en los seis que dieron para para que termine el partido pero hay que trabajar este equipo tiene que entrar un técnico a trabajar pero urgente Humberto urgente sí pues la verdad hay mucho que trabajar más allá del talento que yo creo que existe en la plantilla hay que reforzarse en ciertas posiciones pero aún a los que están hoy hay que trabajarles en el aspecto motivacional psicológico porque como tú lo dices esta mediocridad es contagiosa incluso a nuestro capitán Luis Fernando León hoy día lo vi tener por ahí su par de errores que no son habituales en él pero es que ya tanta mediocridad por decirlo bonito porque tanta pendejada tanta cojudez ¿cómo será decirlo? porque la verdad es que es que era increíble era de agarrarse de los pelos es 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 irritante es frustrante o sea uno se supone que uno es aficionado al fútbol para disfrutar un partido pero estos partidos uno no los disfruta uno los sufre te retuercen las tripas viendo esa porquería de funcionamiento de la cancha o sea vamos a desmenuzarlo con el aspecto técnico con posesión de balón con los toques con lo que quieras pero en sí la sensación que nos queda es de vergüenza que a un equipo que le acaban de meter cinco goles tengamos que ganarle porque ellos mismos se hicieron el gol de la victoria por favor que vergüenza Luis estoy indignado la verdad no es que ya no se puede Humberto ya no se puede mira lo que dice Fabián Díaz Rodríguez pongan desde donde nos saludan muchachos que eso es muy importante una vergüenza no juega nada esto es así esto es así Emelec no tiene no tiene automatismo no tiene mecanismo de elaboración de juego hoy todo fue al Bartoleo la media cancha no funcionó el único que por ahí hizo un trabajo medianamente aceptable fue el Gato Garcés en el medio campo Pedro Ortiz una vez más creo que yo creo que este año tendrá que ser nombrado jugador Liga Pro Humberto Pedro Ortiz porque son más de cinco fechas creo que es el jugador del partido el MVP del partido entonces ahí uno uno se da cuenta que no está trabajando y como tú decías es contagiosa la mediocridad contagioso el desánimo que hay entre los jugadores ya yo creo que también ya están esperando que bueno sabes que técnico ya váyanse incluso hasta hasta en los los comentaristas de televisión decían que ya el contrato vencía el mes de junio y que ya Torres se tenía que ir porque se tenía que ir ya que este equipo no funciona nada son chispazos esa jugada de Castelli a lo Kuki Juárez que entrando con Arrechela papapapaxe peleó la bola se la sacó por encima tiró el centro y el chino Rivero ya era lo único que tenía que hacer lo único que tenía que hacer era el gol nada más no había más que pensar y ya eso era todo lo hizo celebraron pero al minuto siguiente a los dos minutos siguientes vino esa desatención que ya era era marcado Humberto mira que fueron varios disparos de cabeza se puede decir de los centros de tiros de esquina o de tiros libres que iban al área y que eran salvadas de Pedro Ortiz o eran palos o eran o eran jugadas que eran todas eran ganadas por los por los por los delanteros de de Imbabura así que eso es otro tema que tienen que trabajar porque todos los cabezazos que eran dirigidos hacia el área chica eran tiros seguros a donde tenía que lucirse sí o sí Pedro Ortiz porque ya esto no avanzaba más y es que es preocupante es preocupante que Mele con un equipo que está en las últimas posiciones que está decimotercero de dieciséis nuestra figura sea el portero porque por último que tú me digas con los que están peleando arriba que eso ocurra bueno estamos estamos con los más competitivos y qué pena tener que decirlo así bueno estamos hablando de un club grande como Mele que tengamos que ver a los otros como los que están más arriba y no que nuestro equipo esté dentro de las protagonistas pero qué dura es esta realidad que yo tenga que decir estas palabras o sea que hablen de tener una conciencia de ver a mi equipo inferior a los de las cuatro primeras posiciones y como gran cosa que ahorita subamos a un quinto puesto ya porque la católica siempre se churretea al final en lo mismo equipo chimbador de toda la vida Humberto si nos damos cuenta mira las ganas el énfasis el coraje los huevos que los jugadores de Imbabura tenían incluso había una mejor predisposición técnica o sea había automatismos preparados por Joe de Armas y el equipo atacaba 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 llegaba mira que voy a tocar el tema de las estadísticas mira remates hay 20 remates de Imbabura contra 9 de Melec 7 remates al arco de Imbabura contra 4 de Melec la posesión mira que el equipo tiene la posesión más alta y pierde el partido tiene 58% de Imbabura contra 52% de Melec imagínate pases 378 pases y esto es algo que tenemos que verlo ¿sabes por qué? porque en el partido pasado contra Macará ¿te acuerdas Humberto que hablábamos sobre el tema de los pases y Emelec llegaba a 500 y pico de pases mira ahora en este partido bajamos casi a la mitad 295 pases realizados por parte de Melec entonces es imposible que podamos estar así la precisión de los pases el Imbabura tenía 85% de la precisión de los pases contra el 71% de los pases de Melec o sea hasta en eso estábamos erráticos menos pases menos precisión menos disparos al arco menos posesión o sea verdaderamente esto es una cosa terrible que verdaderamente no da pie con bola Irritante esta realidad vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Kenny que ustedes lo han visto ya por sus editoriales desde el estadio las coberturas así que primera vez que forma aparte como invitado hoy en este panel Kenny saludos hola buenas noches Humberto buenas noches saludos amigos de melecista.com un gusto estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes opinando del bombillo que cada día nos entristece más su accionar su manera de juego y hoy hoy no fue la excepción o sea que que vaina de no ser por el error del jugador del Imbabura el número 3 que estuvo fatal este y así como siempre yo creo que no me lee una lágrima no 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 jugó para nada ya si si no nos lucimos el día de hoy con el Imbabura el Imbabura Dios yo digo ¿cuándo? segundo tiempo entraron los jugadores que pedíamos por ahí Solís por ahí Boras así mal no recuerdo pero no sé o sea los hemos pedido tanto que hoy hoy entraron y nada que ver o sea como lo dije en uno de mis comentarios cuando lo hice en el partido anterior en el estadio Capwell la pregunta del millón ¿son los jugadores o es el director técnico? no sé amigos ¿qué opinan ustedes? eso ya lo habíamos hablado en minutos previos ya antes de que entres Kenny el detalle es que hay un contagio y ese contagio es un contagio de mediocridad un contagio de desánimo en el cual lamentablemente los jugadores no dan mira lo que decían en los chats grupales era ¿por qué no entra Ronnie Borja? ¿por qué no entra Michael Solís? entraron y después ya habían entrado como 10 minutos y resulta que alguien por ahí comentó ¿por qué este técnico no mete a Ronnie Borja? cuando Ronnie Borja ya tenía como 10 minutos en la cancha y entonces ahí tú te das cuenta Humberto y Kenny cómo o sea cómo es la situación tan tan preocupante que los jugadores que habían sido estrellas en Nacional por ejemplo como Michael Solís y como Ronnie Borja no están funcionando a duras penas en el minuto 93 como comentaba un tiro al arco de Ronnie Borja y pare de contar era un jugador que miraba las jugadas no iba a presionar no iba a marcar sino que se miraba cómo la bola iba derecha izquierda derecha izquierda izquierda derecha y él no hacía nada sino solamente no presionaba no marcaba y es ahí donde decimos bueno ¿qué es lo que está pasando? eso es lo incomprensible de este cuerpo técnico porque si se ficha a estos jugadores que vienen destacando en un club de la sierra era porque precisamente para los partidos en la sierra es donde tienen que ser desde el arranque ¿cómo vas a poner de un principio otra vez a Herbes y Meli para que se fundan y a estos muchachos los meten ya cuando estamos con un marcador complicado cuando estamos arrinconados por el rival y los meten para apagar un incendio pero si Meli con 15 minutos ya está abogado si totalmente eso si definitiva yo creo que aquí el tema pasa a ser dirigencial ¿en qué aspecto? que Barcelona no tuvo recaudo de cambiar a Holland la gente decía que iba a ser una locura que no era tiempo y todo lo cambiaron y miren los resultados miren o sea yo creo que en internet si se puede decir la dirigencia de liga tuvo los huevos para cambiar a su director técnico ¿qué pasa con Meli? por Dios ¿qué pasa? o sea no lo entiendo como que son cosas que quedan ahí en la incógnita quedan al aire ¿no? parece que estamos desprotegidos en el tema contractual porque existe ese temor constante de que un técnico que no funciona por el por ese ese temor de más demandas de las que ya ha tenido Meli que incluso para este partido recordemos que había una deuda con el jugador Llobado Rojas por su transferencia al fútbol americano pero inicialmente de 300 mil dólares y Meli había abonado 100 mil y se suponía que los 200 mil dólares que quedaban eran para refinanciarlos irlos pagando en cuotas más pequeñas pero que oh sorpresa otra vez Llobado Rojas seguramente motivado por su representante que en este momento es persona no grata para Meli empieza a presionar para que Meli termine de pagar todo entonces lo meta Meli en una nueva situación complicada económica enfrentándose a una posible suspensión para no jugar y yo creo yo no sé pues ya eso tendríamos que preguntarle a la directiva si es por el temor a más demandas que no se despacha ya al profesor Hernán Torres que a estas alturas pero es revisible Humberto y Kenny ¿sabes por qué? porque viene Meli y le paga los 200 mil dólares y resulta que ya había un conflicto o ya había una una negociación no negociación ya había un petitorio ante el TAS de que esta esta situación se revise y resulta que Meli le paga los 200 mil para que la FEP lo deje jugar y resulta que el TAS un día después sale diciendo que Meli tiene toda la razón en no pagarle a Joe Rojas entonces que devuelva el cheque que devuelva el cheque y acuérdate que el empresario es el acto que traga no vomita entonces otro 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 perjuicio para para el otro pito ahí pero pero mira Humberto y y mira Luis este con respecto a lo del profe Torres ustedes de pronto saben un poco más de este tema se dice que es un contrato algo verbal el compromiso es un compromiso con el profe Torres o sea de pronto no hay ni siquiera documento firmado la verdad no sé si hasta el semestre hasta el cierre del año ya lo dijimos ya lo dijimos aquí y aunque muchos a veces no creen las bombas o las las petas que les pusimos aquí ya hace creo que un mes atrás ya nosotros le dábamos por hecho de que el profesor Hernán Torres iba a dejar de ser técnico ¿sabes por qué? porque el contrato específicamente dice que es hasta junio del 2024 no hay otras alternativas no hay otro que sí que de palabra hemos hemos dialogado con el profesor Hernán Torres incluso se hizo una como mini entrevista en jefe de prensa de Melec y también con el tema de del profe Hernán Torres y que se dijo que se va a quedar que quiere lograr cosas con el Melec pero este equipo no va a funcionar sea que traigan resuciten a Maradona traigan a Messi lo pongan a Zidane o lo traigan al Gordo Ronaldo a quien sea que traigan con el profe Hernán Torres no va a funcionar la situación porque ya está contaminado mentalmente el equipo no hay más que decir como decía como decía Humberto decía aquí hay que tratar de comenzar a trabajar en el tema psicológico porque estos jugadores necesitan Melec tiene seis o siete jugadores que verdaderamente no deben de estar aquí sí definitivamente yo pienso lo mismo o sea estaba haciendo memoria retrocediendo un poco el tiempo en estos días he tenido un cargo de conciencia tremendo en qué sentido de que yo no sé si ustedes recuerdan con el profe Arias cómo era resistido el profe Arias pero nos terminó sacando campeones o sea qué cargo de conciencia tremenda con el fútbol del profe Arias pero acá ni de broma porque acá estamos resistidos pero no se ve ni la mitad de lo que de lo que era el fútbol del profe Arias Kenny Humberto lo que pasa es también son los jugadores que tenía el profe Arias acuérdate estaba en su en su apogeo Ayrton Preciado estaba en su apogeo el Jucuangulo o sea teníamos un equipo que no era digamos el gran equipo deslumbrante pero incluso el profe Arias tuvo hasta la dignidad de decir yo quiero este equipo yo amo este equipo y porque lo amo y porque lo quiero sabes que hasta aquí llego nada más yo no voy a pedir plata yo no voy a demandar yo no voy a decir absolutamente nada sino que hasta aquí llegué ya no da más el equipo el equipo no está funcionando estoy hablando después de la obtención del campeonato que es cuando ya después viene Rescalvo a medida perdón viene Soso creo que fue que vino Mariano Soso vino que también por ahí bueno esas medias estrellas como otros que se tatujan las estrellas negras pues no con Mariano Soso y con Rescalvo de la misma manera pero ya había un poco de dignidad Humberto y Kenny de parte del director técnico Arias o sea cosas que no lo vemos no lo vimos ni en Soso no lo vimos ni en Rescalvo y tampoco lo estamos viendo con Hernán Torres definitivo yo creo que sí vamos a leer algunos de los comentarios de la gente que nos está sintonizando Rubén Cuello dice falta Miller y Mena Angelito Sarmiento muy buenas señores Gualaseo presente un abrazo para toda la gente en Gualaseo Remoto CSE hola buenas noches otra vez Emelec demostrando un fútbol mediocre de barrio un pase no pueden dar bien el invagura los bailó y los humilló hasta cuando Neving Fabián Díaz una vergüenza no juega nada Emelec Anderson todos los equipos sacan a los DT que no sirven no sé por qué sigue Torres Gonzalito Tubay Ronnie Borja dice hizo más en el segundo tiempo que los muertos de Meli Yerbes en media temporada fuera Hernán Torres Eric Murillo pasamos vergüenza vuelta dice Anderson Parra le falta más peso en la media cancha Joker Azul la mitad del campo de Emelec da pena y los extremos no aportan en nada Víctor Cuesta un Emelec tirado atrás con una media que da pena físico de muchos jugadores que dan pena invagura siendo sinceros debió ganar mira sí y no solo eso sino que mira toda la gente habla sobre el tema del medio campo hermano si comenzamos a ver los medio campos que Melet tuvo en la parte del tricampeonato y en la parte del último campeonato del 2017 es un tema pero de verdad que uno se puede decir ¿cómo voy a comparar a Pedro Quiñones a Gaibor a Lastra a Lastra Lastra sí Sí Loco Lastra ¿Quién más? teníamos a en el medio campo ¿Quién más estaba? teníamos a Angelito Mena bueno que funcionaba como parte de un extremo por derecha entonces pero era un medio campo que uno se daba cuenta que ahora no hay pero ni punto de comparación ¿cómo vamos a poder comparar un Gaibor con un Garcés? ¿cómo vamos a comparar a un Pedro Quiñones con un Hervé? ¿cómo vamos a comparar a un Lastra con Meli? o sea definitiva de verdad que te pones a comparar los medios campos anteriores con el que tenemos ahora ni una pierna por ejemplo de Pedro Quiñones hermano que penoso era ver hoy día dijo alguien en alguna ocasión estábamos defendiéndonos como gato panza arriba con el Inbabura o sea que tan bajo hemos caído parecíamos equipo chico defendiéndonos y en Meli no nos tiene acostumbrados a eso ese es el gran problema ¿no? yo lo veo yo lo veo de esa manera o sea algo falta es que no ya esto Kenny se hizo se hizo insostenible se ha hecho insostenible es un mira que venimos en vez de estar contentos por el triunfo venimos es que es que es que que irónico que irónico en vez de estar felices saltando y me le ganó pero estamos tan cabreados ¿por qué? porque la situación es que hubiéramos ganado estos tres últimos contra como decía Humberto en un programa anterior a los que tenemos que ganarle ¿no? a Macará a Inbabura a Libertad a Orense a Muchurruna o sea los puntos que se nos fueron si hubiéramos sumado hasta el último partido fueron 11 puntos que se nos fueron 11 puntos entonces con esos 11 más los los de ahora no estuviéramos ahorita estuviéramos riéndonos estuviéramos celebrando que los otros se peleen por allá atrás porque nosotros estábamos en la punta pero ni eso pudimos porque como decíamos como hablábamos en programas anteriores decíamos bueno con Independiente se podía empatar con Barcelona se podía empatar con Liga se podía empatar pero con los demás había que ganarles y había que ganarles de local no solo no solo de visitantes sino también de local y de local en Melec ha perdido ese fortín que era el estadio George Capwell como cambiaron los tiempos en Melec en el Capwell era imbatible no sé qué sé yo tres cuatro temporadas atrás tú podías apostar a ojos cerrados en Melec tres puntos en el Capwell y de a dos goles para arriba era así es fácil pero imagínate cómo cómo cambian los tiempos ahora es un milagro que hagamos con el profe Torres más de dos goles no recuerdo dos tres a cero que habíamos ganado tres a uno no creo que no se ha dado es más no recuerdo déjame ver los resultados de Melec sigan ustedes muchachos yo voy a poner los resultados de Melec a ver qué qué nos dice la estadística sí 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 aquí estamos aquí estamos en melecista.com vamos a ver muchachos vamos a ver todos los partidos de Melec cuántos han sido por la mayor goleada si puede ser si se podría decir no si se podría decir la mayor goleada del 20-24 en Melec vamos a ver vamos a ver muchachos tenemos dos cero contra el Cumbayá tenemos uno uno contra bueno Barcelona Aucas nos metió tres Melec Católica dos uno Liga Equito Melec dos dos Melec Macará cero cero uno Ibagur Melec uno dos o sea tenemos técnico universitario Melec uno uno Orense uno uno Melec Independiente cero cero el Nacional Melec uno cero Melec Delfín dos cero ganamos Melec Muchuruna cero cero Melec Cuenca dos uno ese con esos partidos comenzamos pero no ha hecho más de tres goles en esta temporada no ha hecho más de tres goles muchachos más de tres goles no ha hecho entonces ahí es donde uno se pone a pensar hasta el año pasado habían goleadas hasta el año pasado habían goleadas ¿no? creo que hubo un ah cuando le ganamos a los pavos tres uno esa es la mayor goleada que hubo pero de ahí lamentablemente en en comparación a años anteriores o en comparación hasta la época de Vaya ese que está 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 moviendo Humberto ahí el sonido por allá entonces eso es lo que nos hace lo que nos hace pensar de que este equipo sí o sí el en el 2024 en todo el mes de junio y julio que dura Copa América tiene que haber una transformación total y que todos estos jugadores tengan un cambio de chip que se cambien de operadora y comiencen a funcionar con otra operadora porque lamentablemente no 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 hay pie ni cabeza que nos pueda ayudar en esta situación o sea Luis y Humberto yo quiero quisiera dejar una pregunta aquí a ver cómo cómo salimos de este atolladero diría alguien este supuestamente los dos volantes centrales Herbes y Meli son los los volantes del campeón uruguayo de la temporada anterior pregunto yo y no sólo él sino el chino Rivero también son tres son tres jugadores que vinieron de Liverpool pero que espérate aquí hay una cosa que tenemos que que tenemos que aclarar yo tenía tengo de vecinos algunos jugadores de Meli y en la temporada pasada tuve vecinos cercanos a mi amigo Carlitos Villalba que hoy está en Platense y a Caín Fara que es un jugador que está lesionado y que todavía sigue siendo parte o forma parte de de clubes por Meli pero Carlitos Villalba me decía algo algo muy muy claro o sea y muy contundente me decía que el tema de la actuación de los jugadores extranjeros acá es que el fútbol no es mucho más físico entonces no puedo escucharlos retírate entonces ándate a hacer otro programa hola amigos lamentablemente problemas técnicos ha ocurrido algo no sé qué pasa no puedo escucharlos en este momento vamos a tener que posponer ah me va a prestar unos audífonos aquí gracias estamos en un diálogo fluido ahí está ya me resolvieron por acá me prestó mi esposa los audífonos de ella pero nosotros si te escuchamos si te escuchamos si te escucha clarísimo clarísimo pero bueno la situación que estamos hablando ah de Meli de los jugadores de los volantes centrales de Meli los volantes centrales de Meli entonces qué es lo que pasa con estos jugadores que Carlitos Villalba venía y conversaba porque teníamos vivía a tres casas aquí de la mía y venía y conversando con Carlitos con la esposa me decía si el jugador ecuatoriano se mentalizara en ser un buen futbolista y se mentalizara no tanto un buen futbolista se mentalizara en ser un buen profesional me decía Ecuador era campeón de la Copa América Ecuador fuera hasta pelearía los mundial me decía es falta de mentalidad no me decía él la falta de mentalidad no tanto el profesionalismo del jugador yo creo yo creo algo no sé si lo escuchaste en esta semana o en estos días le hacen una entrevista al Tim Delgado y dice Ecuador un poco y más y va a pasear a la Copa América qué locura que qué pobreza de mentalidad o sea te lo juro que me me sentí mal decepcionado en el comentario de este jugador y fue una gloria para nosotros nos llegó al mundial y todo eso pero cómo va a decir de la Copa América eso pero mira solo eso pongámonos a analizar esta situación qué pasa con esta situación viene el Tim Delgado y dice esto el jugador qué jugadores qué jugadores van a la Copa América por ejemplo no llevan Ortiz el mejor arquero del campeonato y después de Díaz 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 él no llevan Ángelo no llevan Ángelo Preciado que es el marcador el marcador derecho que de por sí era el que estaba en la lista de convocables campeón en Bélgica así es entonces si no están llevando jugadores que deben de estar tú te pones a pensar bueno y este jugador este director ¿qué va a ofrecer? y no solo eso la mentalidad hablábamos sobre la mentalidad estamos hablando que vamos a estar con una defensa en donde está Piel Incapié campeón en campeón en Alemania en donde está Pérez bueno William Paco Pérez Estopiñal que creo que no va porque está accionado el medio campo Moisés Caicedo Ángel Mena bueno tenemos tenemos un sin número de jugadores que son estrellas en sus en sus equipos y que la mentalidad de esos equipos es una mentalidad es como que vas a atraer a toda esa gente a cambiarles el chip ¿ah? en vez de ponerles un chip bueno le vas a cambiar un chip totalmente malo porque si no solamente vamos a pasear o vamos a bueno a participar a seguir participando pero no no se mentalizan no se mentalizan que que es lo que hacen las cosas dice a ver vamos a ver Copa América no estamos hablando solo de la Copa América estamos hablando de los jugadores de la predisposición del chip del jugador que tiene que cambiar el jugador MLSista dice Rolando Carrey por favor lean los comentarios y hable de MLE y no de la Copa América MLE jugó mejor si nos detrajeron en el medio campo claro eso es lo que estábamos hablando Osvaldo Germán Samaniego Cabrera saca a Meli Hervez que estaban fundidos ya en los 20 minutos y el gato Garcés que yo siempre le he tenido fe meten a meten a Ronnie Borja en algo cambió pero mira que yo ya me estaba acordando de de Cristian Valencia primera bola que toca Ronnie Borja y tarjeta amarilla entonces ahí tú te das cuenta te das cuenta que como hay que tener cuidado se entró con mucho con mucho ímpetu pero comenzó a bajar a bajar a bajar y no hacer las cosas como verdaderamente deberían hacerlo pero es verdad no llevan a los que son llevan a los a la rosca de la tri y a Mena ojalá lo es jugar porque lo que le hicieran en el mundial es imperdonable eso ya lo sabemos Mena necesitaba muchos minutos más o debería haber jugado a uno o dos tres partidos en el mundial en el último mundial pero lamentablemente el técnico no quiso que sea así y bueno pues ya esa historia ya la sabemos pero lo que estamos hablando ahora es que la media cancha de Mele con estos jugadores no están funcionando un abrazo a Tania Mendoza que nos está mandando aplausos que bueno pues me imagino que les estará gustando el programa sigan interactuando sigan escribiendo a la página de melecistas.com Facebook Youtube Twitter Instagram todas las redes sociales nos va a encontrar aquí pero bueno sigamos con el tema del análisis Yo te pregunto Luis y haciendo el análisis entrando nuevamente al tema de Mele ¿tú crees que el tema Hernán Torres ya es cosa juzgada? o sea esperaremos el término de la primera etapa y todo y lanzaremos un nuevo director técnico que lo diga Humberto a ver Humberto si nos escucha Humberto problemas de audio creo que está Humberto creo que tiene problemas de audio ahí está por ponerse por ponerse a andar moñando ahí los controles los switch de la plataforma de sonido está ahí que no da no da pie con bola parece a Herbes y Meli hay que ponerle o sea mi pregunta que hice referente a lo del profe Torres iba más allá o sea que quería decir yo que el nuevo profesor que venga a dirigir el cuadro eléctrico ¿tú crees que deba darle la oportunidad de nuevo a Miller de Bolaños? ¿pregunto? yo creo que ya tendría que tendría que primero tendría que haber un sinnúmero de cambios y al el director técnico al entrar a ver cómo 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 se mueven todos los jugadores va a comenzar a tomar decisiones trascendentales y ahí nos vamos a dar cuenta ahí lo que ahí nos vamos a dar cómo el equipo va a funcionar lamentablemente son jugadores que parte fueron recomendados por el profesor Torres porque imagínate decían campeón con el Liverpool le ganaron la final a a Peñarol y en ese Peñarol de 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 Sebastián Rodríguez todavía incluso Luis incluso uno de los dos no recuerdo si fue Herbes o Meli fue el mejor jugador del campeonato uruguayo no sé si recuerdas vino con ese cartel creo que fue Meli creo que fue el que vino con ese cartel y entonces por ejemplo dice Jonathan Negrete los puntos que se nos fueran nos duele contra Orense contra el Macaray y si los dos partidos bueno no solamente contra Orense contra Macaray contra Muchurruna el local o sea el partido con Orense que nos dolió faltaban 30 segundos para que se termine el partido viene el partido con Macaray que teníamos que haberlo ganado ayer perdón en la última fecha o en la penúltima en el penúltimo partido de Madrid o sea es una decepción nosotros ya hacíamos cálculos decíamos que con estos tres partidos con estos nueve puntos alcanzábamos 29 puntos y sumamos pero cuando pierde con Macaray es una vergüenza total verdaderamente vergüenza no se podía más seguir con esta situación es una situación falta un armador claro no le da la oportunidad a Tommy Chamba Tommy Chamba cuando entra entra con una displicencia y es ahí donde comienza a fallar todo todo lo que puede haber armado el equipo se contagian se contagian Kenny de esa de esa de ese desánimo se contagian de ese es como una especie como de mediocridad algo algo yo vi el día sábado que estaba en el estadio en el partido con Macaray con altos y bajos Tommy Chamba era el que por ahí ordenaba el medio campo y lo sacaron y se perdió totalmente las ideas en ese medio campo y ahí alguien ahí hablaba sobre sobre alguien hablaba sobre el 3 a 1 que fue con Rondelli bueno Rondelli acuerda acordémonos que estaba en la tribuna porque estaba expulsado y quien estaba en el campo de juego fue el cabezón Cleber Fajardo y que ya estaba en las postrimerías pues de que ese era su último partido porque así hubiera ganado el clásico lo hubiera perdido así hubiera metido 7 a 0 a los pavos ya Hernán Torres estaba con un pie con un pie y medio adentro bienvenido bienvenido Humberto no nos escucha todavía todavía no nos escucha pero bueno ahí seguimos hay problemas técnicos bueno la última goleada fue en septiembre 3 a 0 por ahí decían yo si les escucho decía Jonathan Negrete pero bueno es un problema técnico con Humberto hola hola los escucho los escucho con un retraso estoy aquí con otro en el celular de mi esposa con un audífono no 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 hay problema pero comenten porque si te escuchamos Humberto si te estamos escuchando cuando quieras levanta la mano como en el colegio profe quiero hablar denme chance así que saludos que veo a Germán Samaniego Cabrera mucha gente está conectada y mucha gente también está indignada porque verdaderamente estamos pidiendo y no solo eso ya estamos como decir en las postrimerías de la estadía de Hernán Torres en el Club Sport MLE y eso es algo que toda la gente lo desea ya no sabemos más que hacer deberían traer refuerzos como dice Gustavo Mora deberían traer gente que esté predispuesta y no solo eso sino que se cambia el chip se cambia el chip y que así es se cambia el chip la idea política así es así es le preguntaba a Luis si era el momento que Hernán Torres va a dejar el bombillo en esta primera parte del torneo y decíamos que Humberto nos tiene la primicia ¿qué opinas Humberto? Sí amigos disculpen que voy a tener que cortar la transmisión ahorita con estos problemas técnicos no vamos a ver continuar así que les agradezco mucho su tiempo disculpen fue un imprevisto estaba tan enojado con el partido que no me preocupé de poner a cargar mis audífonos Samsung Earbuds son los mejores pero póngalos a cargar cuando los va a usar así que bueno hoy día damos por terminado agradezco a Luis agradezco a Kenny por su valioso aporte en esta transmisión y nos veremos en una próxima oportunidad esperemos pues ya despedir esta etapa Valencia con una golea entre Libertad y nos vemos aquí en una próxima oportunidad chau chau chau